3, 2, 1, grabando. Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Sábado 7 de noviembre del 2020, 12 y 10 de la mañana. Retomamos las buenas costumbres de hacer webinars. Hicimos una serie de webinars desde los últimos días de marzo, todo el mes de abril y los primeros días de mayo del 2020, dado el confinamiento. Fue bastante interesante. Están todos los webinars subidos al canal de YouTube. Muchas personas nos han agradecido esos vídeos, esos webinars, compartir nuestros conocimientos y nuestros contenidos. Y ahora, bueno, pues no estamos exactamente confinados, aunque no se sabe si va a verlos o no. Y bueno, pues la semana pasada desde Fenitel nos pidieron repetir el webinar sobre Lora. Y bueno, pues he querido también retomar esta serie de webinars y empezar con uno sobre Zigbee. Sobre todo creo que hay dos culpables de que haya querido retomar este webinar sobre Zigbee. Por un lado el señor Pavel Zahitev, él dirá su apellido luego que me acompañe aquí. Pavel es una apasionada de la tecnología y la programación y el IoT, el Internet de las Cosas, y ha hecho cosas muy interesantes con Zigbee y con Zigbee2MQTT, que hablaremos después. Y hace mucho que me pidió que hiciéramos cosas y que hiciéramos un webinar y le damos difusión. Y por otro lado un vídeo del señor Bruno Martínez, que nos escucha por aquí, que tiene su canal que se llama PluYu, que os recomiendo y es muy interesante. Y ha publicado un vídeo donde, bueno, pues hace una comparativa de la situación de las diferentes tecnologías y explica por qué el Zigbee progresa adecuadamente y, bueno, pues está amenazando la hegemonía del Z-Wave. Todos los que nos conocéis, sabéis que desde Domótica Da Vinci somos desde hace ocho años muy pro Z-Wave. Tenemos las tiendas Z-Wave y todo lo que promovemos y, bueno, prescribimos a los clientes es tecnología Z-Wave. Pero, bueno, pues no sólo de Z-Wave vive el hombre. Hay que estar muy atento a todo lo que se mueve y se está moviendo. Buye el mundo Zigbee y es lo que os queremos contar hoy. Bueno, pues nada, sin más ni más, ya me conocéis. José Miguel Rubio Vara, servidor de ustedes, Chemi de Domótica Da Vinci. Y la otra parte de Domótica Da Vinci, Miriam Suárez Suárez. Miriam, saluda. Hola, chicos. ¿Qué opinas? Ya retomando. ¿Qué opinas tú del Zigbee? Pues justo es una de las preguntas que yo creo que para el final podríamos hacer. Bueno, yo cuento con Zigbee en Ocean también y Z-Wave. Yo creo que ahí podríamos hacer una comparativa de esos tres sistemas. Y creo que va a ser muy enriquecedor porque José Miguel siempre en los cursos que da de Domótica cuenta pues las diferencias, las ventajas y los inconvenientes que tienen estos tres sistemas. Y creo que va a cambiar bastante o va a cambiar un poquito con respecto a lo que contabas hace unos años, ¿eh, Chemi? Yo creo que va a ser bastante... En los cursos solo voy a explicar MQTT y ya. Lo demás me da igual. Efectivamente. Efectivamente. Pero creo que el discurso va a cambiar mucho. Muy bien. Y tenemos hoy como panelista al señor Pavel, que viene de Ucrania, ¿no, Pavel? Sí, Ucrania-Rusia también. Ucrania-Rusia, pero vive en Asturias, amigo nuestro. Y, bueno, pues me gustaría, Pavel, que te presentes, que cuentes un poco tu background profesional y que nos digas por qué cuando empezaste a hacer Domótica en tu casa y tus penitos con el IoT, por qué te decidiste por la tecnología Zigbee y no por otra opción que hay muchas. Sí, sí. Sí, sí. Vale, vale. Gracias, José Miguel. Entonces empiezo. Sí, yo empezaba este tema de Domótica hace tres años, solo por curiosidad, y empezaba con mi casa, por supuesto, con mi piso. Vale, y hay ahora y también hace tres años, hay muchos protocolos Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, RF y Lora. Sí, hay muchos. Muy bien. Y cuéntanos un poco tu bagaje profesional, a qué te dedicas, cuál es tu core conocimiento. Vale, vale. Y antes de estudiar este tema, trabajaba muchos años con el desarrollo de software, y ahora hago lo mismo, con imágenes médicas, industriales, y tenía... Vale, y mi graduación es física, pues, pero toda la vida aquí en las cosas de NIT, software, programación, también conectar al hardware. O sea, lo pongo aquí a los participantes en el chat. Tu empresa se llama Iberis Software, ¿no? Sí, 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 sí. Iberis Software, tenemos 11 años en Asturias, pues cumplimos 11 años. Y antes trabajamos solo con los sistemas de grabación de las imágenes médicas industriales en el servidor, y también el software de los visores y tal. Es algo poco aparte del tema de NOMOTICA. Pero vale, ahora hago también esas cosas de NOMOTICA. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar sin más ni más. Voy a compartir mi pantalla y tengo una pequeña presentación preparada. Por supuesto, en cualquier momento me podéis interrumpir y podéis preguntar lo que queráis. Bueno, se ve ahí mi pantalla, Miriam, Pavel. Sí, se ve perfectamente. Bueno, pues ya hemos dicho, somos Domotica Da Vinci, nos dedicamos a la Domotica, sobre todo a la Domotica Z-Wave, pero pues estamos empezando a darle duro al LoRa, al Zigbee, al Bluetooth, al Wi-Fi, al CableAO, al Enuxian y a lo que es Etertie. También le damos al KNX y tenemos tiendas de todo, además de las tiendas Z-Wave, pues ahí tenemos tiendas nuevas con los nuevos productos. Luego haré un poco de publicidad. Bueno, pues nada, los ponentes ya nos hemos presentado, Pavel, Miriam y yo. Y bueno, pues hoy quería empezar haciendo una pequeña introducción a la tecnología y a los sistemas de control para que este webinar también sirva para todo el mundo, o incluso los que se introducen al mundo de la domótica. Entonces, lo primero que tengo que decir es que en los sistemas de control existen los sistemas de control cableados, los que van por un cable. Y dentro del reino de los sistemas de control cableados, pues está el KNX, que es el estándar europeo por excelencia, respaldado por los grandes fabricantes. Está Longworth y BACnet, con origen más en Estados Unidos, pero gran fuerza en sistemas de climatización de grandes edificios. Está Modbus, que es un sistema, un protocolo de control industrial de los años 60, muy simple, muy sencillo, pero que sigue siendo muy, muy utilizado. Pavel, ¿tú conoces Modbus? Sí, lo entiendo. Luego está, bueno, DALI, que también nos lo encontramos mucho. Es un sistema inventado por Philips en Holanda, un sistema de control de iluminación. Y luego cableado también tenemos soluciones propietarias, como puede ser Loxone, una empresa con origen en Austria y, bueno, muy exitosa y con muy buen marketing. O aquí en Asturias tenemos Busing de Ingenium, que, bueno, ellos tienen la gama KNX, que se llama BES, y tienen su protocolo propietario que se llama Busing. Yo, como teleco, siempre diré que un cable es mejor que la radio. Y, bueno, pues en este reino estos protocolos, estos sistemas de control son estupendos y, bueno, pues realmente recomendables. El único problema es que son de alto precio, es más caro ponerlos, hay que tirar el bus, son más complejos de programar, hay que hacer la visualización aparte. Pero, bueno, tienen un gran respaldo de la industria y funcionan muy, muy bien y pueden funcionar durante muchos años estupendamente en edificios, no importa lo grandes que sean. También hay que tener en cuenta que en estos proyectos es muy conveniente el atacarlos desde el origen y proyectarlos muy, muy bien para saber lo que se puede poner, porque son poco flexibles o adaptables luego. Y de ahí pasaríamos a la domótica radio, que es lo que nos toca un poco hoy. ¿Qué ventajas tiene poner domótica o sistemas de control radio? Pues no tenemos que hacer obras, no tenemos que hacer rozas, no tenemos que hacer cableados. La instalación prácticamente es igual que una instalación eléctrica convencional y entonces sería muy adecuado para viviendas ya construidas o para rehabilitaciones de bajo impacto. Por cierto, Miriam, si se me oye mal o se entrecorta, me avisas, ¿vale? O haces un gesto, ¿de acuerdo? Tú estás para el ADSL, ¿no, Miriam? Perdona, es que pongo el modo en silencio, porque por aquí hay mucho trasiego. Sí, estoy por ADSL. Muy bien. Pero sí que ha habido ratos en los que se te corta. Si quieres, habla un poco más lento. Habla un poco más despacio. Bueno, entonces, ¿qué le tenemos que exigir a un sistema de control vía radiofrecuencia, vía ondas electromagnéticas? Pues por supuesto que sea fiable, que funcione bien, que no dé fallos, que sea seguro, que no nos lo puedan hackear, que consuma poco ancho de banda y poca energía, que podamos hacer dispositivos a pilas que duren muchos años, que podamos poner muchos dispositivos dentro de la casa o dentro del edificio sin saturar la banda, que sea fácil de usar, de configurar, de hacer la programación, que tenga un precio adecuado, que tengamos una cierta protección de la inversión en el sentido de que no se quede obsoleto, que no dependa de un solo fabricante o de una sola tecnología o de un solo chip, que tengamos una no obsolescencia tecnológica, aunque cambie la tecnología o cambiemos al 4G, al 5G, la fibra, Bluetooth, lo que sea, sigamos pudiendo utilizarlo, que sea interoperable, que interopere bien con todas las cosas nuevas que vayan llegando y que pueda crecer bien, 5 persianas, luego otras 5, luego termostatos, luego lo que sea, que escale bien. Bueno, entonces en ese sentido, pues tenemos varios reyes en esto de la domótica radio y de la domótica inalámbrica. Tenemos el Zigbee, el Z-Wave, el Bluetooth, el Enosean, incluso podríamos incluir en esta categoría Lora y Zigfox. Entonces, bueno, pues lo podemos dividir un poco en dos, los de corto alcance, que hacen una red radio de los alcances de decenas, incluso pocos centenares de metros, Z-Wave, Bluetooth, Zigbee, Enosean, y bueno, pues los protocolos de largo alcance como Lora y Zigfox, que podemos hacer celdas de varios kilómetros. El precio a pagar de Lora y Zigfox es que podemos hacer celdas, incluso conectividad de varios kilómetros, consumen también muy poquita batería, pero el ancho de banda es muy pequeño. Pero bueno, para subir una persiana o medir una temperatura es más que suficiente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en el reino de los protocolos de domótica de largo alcance tenemos Lora y Zigfox. Lora es un poco más, un poco tema do it yourself, hazte lo tú mismo, open source, como tipo Linux, vamos a decir, y Zigfox, sobre todo es una red desplegada por el gran inversor que tiene detrás, que es Movistar, la telefónica de España, y han desplegado una gran red y, bueno, pues se puede utilizar. Es un poco, pues más como un sistema de pago tipo Windows. ¿Vale? Y luego, bueno, pues entre los sistemas radio de esta domótica de corto alcance, os siempre digo que cuando uno va a las ferias o miras un poco lo que hay, hay una pléyede de soluciones en 433, en 868, en 2.4 GHz, que explicaré después, pero hay que exigirle que, bueno, que monten una red mallada y que sean multifabricante. Entonces, si exigimos a la solución de control radio que monten una red mallada y que tenga varios fabricantes compatibles, pues ya nos quedamos solo con el Z-Wave, el Bluetooth, el Zigbee y el E-Nosean. Entonces, pues bueno, Zigbee, para mí siempre ha sido el hermano listo de la clase. Como protocolo es el que más me gusta. Me gusta más que Z-Wave, me gusta más que E-Nosean, me gusta más que Bluetooth. El protocolo es súper sólido, sobre todo a nivel de capa de red. Y, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes que veremos después. E-Nosean es un protocolo que nace, pues un poco como la parte radio, como la spin-off del mundo KNX. Es un spin-off de Siemens, en realidad. Y, bueno, pues también tiene sus ventajas. Son los primeros que lanzaron dispositivos sin baterías, que con la propia energía de pulsar una tecla ya se conseguía mandar un telegrama. Y, bueno, pues tienen su recorrido y tiene su público. Por ejemplo, pues la solución que hablaba antes, Loxone, tiene su módulo para anexionarle los módulos en E-Nosean. No ha tenido mucho éxito fuera de Europa y, sobre todo, de la parte de Europa central. Los módulos todavía son un poco caros, pero para algunas cosas tiene su recorrido. Tenemos el Bluetooth 4.0. El Bluetooth tiene una gran ventaja y es que tiene hecha la capa marketing. Para el gran público nadie sabe lo que es Z-Wave, nadie sabe lo que es Z-Wave, nadie sabe lo que es E-Nosean, pero todo el mundo entiende que tiene unos cascos Bluetooth, entiende que tiene un pinganillo Bluetooth, que hablan en el móvil, en el coche por Bluetooth, que tienen un ratón Bluetooth. Y, bueno, pues en ese sentido salió el Bluetooth 4.0 Low Energy, que es un Bluetooth pensado para la domótica, mallado, y, bueno, pues que tiene su recorrido también. Y, bueno, pues nos van llegando dispositivos. Aquí tengo el último que me compró Miriam. Esto es de Xiaomi. Es un pequeño sensor de humedad y temperatura. Y es Bluetooth y, bueno, pues nos van llegando cositas. Y, bueno, pues pronto creo que podremos hacer también un webinar Bluetooth y os enseñaremos cosas también tan bonitas como puede ser, por ejemplo, esta tecla que sin batería ni nada, pues manda telegramas a dispositivos Bluetooth de la serie ODAX de Schneider Electric. Pronto os lo contaremos. Y el Z-Wave, bueno, pues el Z-Wave ahora mismo es un poco el líder en el mundo este de la domótica inalámbrica de sistemas multifabricante y red mallada. Presumen de tener unos 700 fabricantes en el mundo y unos 3.000 dispositivos homologados. Y, bueno, pues van por la serie 700. Acaban de presentar una especificación Z-Wave Long Range, Z-Wave de largo alcance, al estilo LoRa y Sigfox. Y, bueno, pues es el líder de esta fiesta con sus luces y con sus sombras. Y el liderazgo del Z-Wave, pues se está viendo ahora ciertamente amenazado por el Zigbee. La verdad es que mi humilde opinión es que el Z-Wave tenía todos los mimbres para consolidar el reinado y el liderazgo sin más. Y no ha aprovechado la oportunidad. Y el Zigbee tiene todos los mimbres para adelantarle e imponerse, pero tampoco está siendo una barrida abrumadora. Llevamos año y medio, dos años, que, bueno, pues están como cohabitando. Y si me tengo que mojar y me mojo y opino, pienso que lo que va a pasar en el medio plazo es que el Zigbee se va a quedar más por el mercado residencial, bricodomótica, do-it-yourself, y el Z-Wave se va a quedar un poco como el KNX para la domótica profesional instalada por profesionales. Creo que eso va a ser lo que va a pasar. Bueno, si tenéis una opinión diferente, agradecería que me paráis, me preguntaréis, o lo pongáis por el chat. Entonces, como he dicho, lo que tienen en común todas estas soluciones es que son multifabricante, son interoperables, existen varias marcas que hacen dispositivos que tienen las mismas funciones y se puede usar uno u otro. Y montan esta red mallada, esta red mesh. Y en este reino, sobre todo, los reyes son el Enosean, el Z-Wave y el Zigbee. Ahí, bueno, el Enosean, la red mallada que monta, en realidad, no es exactamente, solo son dos saltos o dos repeticiones. Y, bueno, pues también es cuestionable. A ver qué ponen por el chat. O si no, Miriam, me pasas la pregunta. Yo comparto tu opinión, Chemi. Ah, pues gracias, Raúl. Bueno, Miriam, si hay alguna pregunta interesante, me paras y la contesto. No te oímos, Miriam. Bueno, pues... No era una pregunta, era un comentario. Un refuerzo. Bueno, pues estos son los tres. Y realmente los que montan red mallada, de verdad, de verdad, es solo Z-Wave y Zigbee. Si estudiáis las tripas, hemos hecho un webinar de detalle con Enosean, pero, bueno, ellos admiten que hacen dos repeticiones y no es una red mallada real, real. Entonces, bueno, pues este es un poco el reino en el que nos movemos de las redes malladas y de las redes inalámbricas. Repito, para las personas que tengan menos experiencia y que puedan ver este vídeo, cuando decimos la red mallada, en una red Wi-Fi, cuanto más dispositivos metemos en la red, todos hablan con el punto de acceso o con la antena, pues cada vez la red está más saturada. Con estas redes malladas es al revés. Cuanto más dispositivos metemos en la red, más nodos enrutadores, repetidores habla y mejor funciona la red y es mejor el funcionamiento. Bueno, y entonces empezamos un poco, si queréis, la chicha del Zigbee y cuento un poco la historia. Y la historia es muy interesante. Ha pasado muchas veces en tecnología como ante problemas similares, los ingenieros encuentran soluciones similares incluso en diferentes puntos del mundo. Entonces, a finales de los 90, lo que teníamos es que, bueno, pues ya empezaba un poco la telefonía móvil digital, íbamos un poco por la segunda generación, se necesita una licencia, la telefonía móvil todavía no tenía mucho ancho de banda, era muy pesada en cuanto a consumo energético. Y como protocolos teníamos el Wi-Fi y el Bluetooth. El Wi-Fi funcionaba ya muy bien, prácticamente a finales de los 90 el mismo Wi-Fi que conocemos ahora, un poquito más lento, pero prácticamente el mismo. El problema del Wi-Fi es que, bueno, pues para cada conexión hace falta abrir un puerto y es muy pesadote en cuanto a conectividad, en cuanto a ancho de banda, en cuanto a payload, a la carga que tiene que tener cada paquete y le cuesta mucho. Tengo que decir que, bueno, esto, lo vamos a ver un poquito después, lo ha resuelto bastante el MQTT, esta pesadez de los puertos y de los telegramas. Y por otro lado estaba el Bluetooth. El Bluetooth ya estaba muy desarrollado a finales de los 90, pero teníamos un Bluetooth que alcanzaba unos 15 metros y ya. En ese escenario hacían falta unos protocolos mallados, de mayor alcance y de muy bajo consumo y de muy bajo ancho de banda para los sistemas de control, para la domótica. ¿Y por qué? Porque nosotros, en realidad, para subir una persiana, luz enciéndete, persiana móvete, medir una presión, medir una humedad, medir una temperatura, necesitamos muy, muy poco ancho de banda, es pasar un numerito y necesitamos dispositivos que también puedan funcionar a pilas y que la pila dure muchos años. Entonces, en ese escenario, a finales de los 90, nace el Z-Wave y nace el Zigbee. Nacen los dos prácticamente a la vez. El Z-Wave nace un poco en Dinamarca, dos ingenieros, montan Censis, y a partir de ahí, más o menos hacia el 2010, madura y tenemos productos comerciales. Y con el Zigbee, más o menos lo mismo. El origen del Zigbee no es tan claro, pero bueno, yo creo que surge del IE-Cubo. Y bueno, pues más o menos igual, hacia finales del 2010, 2011, empezamos a encontrar productos comerciales. En la feria del CES de Las Vegas empezamos a encontrar stands, empezamos a encontrar dispositivos y empezamos a encontrar controladores domóticos. Y bueno, pues el Zigbee, en ese sentido, progresa adecuadamente como protocolo de bajo consumo, que monta una red mallada y que permite una fácil integración y permite nodos con poca electrónica. Si lo vemos un poco por capas, a mí me gusta mucho explicar cada uno de los protocolos, me sale la vena teleco, la vena ingenieril, por la capa física, por la capa de red y por la capa de aplicación. ¿Qué os puedo decir? Bueno, pues la capa física del Zigbee, bueno, pues está definida por el IE-Cubo y el estándar es el 802.15.4. Bueno, esto es una locura. Bueno, no es ninguna locura. El Wi-Fi, que usamos todos, todos los días, también está definido por el IE-Cubo, es el 802.11. El 11A, B, C, D, F, hasta la G. Ese es el Wi-Fi normal. Pues el IE-Cubo, que es el Instituto de Ingeniería, bla, 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 pues son los que definen el estándar a nivel de capa física. Para bien o para mal, por ejemplo, en el Z-Wave, es la gente del Z-Wave los que lo definen, bueno, dicen que eso hace que el estándar a nivel de capa física sea muy, muy, muy sólido, pero los cambios son difíciles porque tienen que ir a las asambleas del IE-Cubo y tienen que ir a probarlo. Entonces, los cambios son lentos. Y luego, un aspecto fundamental de la capa física del Zigbee, y ya lo he dicho, esto funciona vía radio. Y vía radio son ondas electromagnéticas a una frecuencia de 2,4 GHz. Y esto tiene muchas implicaciones, buenas y malas. La banda de 2,4 GHz, ¿qué cosas funcionan a 2,4 GHz? Pues el girotron de vuestro microondas funciona a 2,4 GHz, el Bluetooth funciona a 2,4 GHz y el Wi-Fi funciona a 2,4 GHz y a 5 GHz. Y esto es una banda que se puede usar y una banda protegida a nivel mundial. Esto es muy bueno porque si tú sacas un dispositivo Zigbee, igual que sacas un dispositivo Wi-Fi, lo puedes usar con una banda protegida legalmente en cualquier región del mundo. Eso es muy bueno. Lo malo que es, pues que es una banda súper saturada, sobre todo en el centro de las ciudades. Entonces, explico esto de súper saturada, pues no tenéis más que ir al centro de una gran ciudad, abrir el Wi-Fi y ver que hay tropecientas Wi-Fi alrededor. Y en realidad, pues el Wi-Fi tiene como 14 o 12 canales diferentes. Entonces, bueno, pues este es un aspecto muy importante a considerar del Wi-Fi, la capa física. A nivel de capa de red, bueno, pues no quiero aburriros demasiado, pero realmente, tanto en el Zigbee como en el Z-Wave, intentan que sea totalmente transparente para el usuario y no tener que preocuparse de nada. Simplemente cuando se mete un dispositivo en la red, él se arregla, se comunica con la red, le dan una dirección y se arregla el direccionamiento y se monta la red mallada. Tenéis que saber que, bueno, pues los dispositivos los hay de tres tipos. El coordinador, que es el que coordina la red, los dispositivos que pueden ser enrutadores, los que enrutan telegramas y los dispositivos que son final del paquete. Y aquí no quiero tampoco alargarme mucho más, tampoco sé mucho más. No sé si, Pavel, sabes algo más de cómo funciona la red Zigbee en este detalle del coordinador, router o end-bytes o más o menos está explicado. Pavel, ¿quieres añadir algo? Sí, sí, no, no. Bueno, y luego lo voy a explicar más, pero bueno, una de las grandes fortalezas del Zigbee es que puede montar una red con este esquema de hasta 65.000 dispositivos, lo cual le da una potencia de fuego muy interesante. Frente a, por ejemplo, una sola red Z-Wave, podemos montar hasta 232 dispositivos, que bueno, para usarlo en uso residencial, en viviendas, es más que suficiente, pero bueno, pues aquí el Zigbee gana por goleada. Y bueno, pues luego está la capa de aplicación. La capa de aplicación es donde se define qué hace el dispositivo. Pues yo soy un relé que enciende y apaga. Pues yo soy un medidor de temperatura. Pues yo soy un giroscopio. Pues yo soy un poco lo que quiera. Entonces, el problema histórico que ha tenido el Zigbee es que a nivel de capa de aplicación el estándar no estaba cerrado y no te obligaban a publicar las clases de comando. Entonces, muchísimos fabricantes en el mundo, pues había una persona antes ahí de Control 4, o tenemos a Batio aquí en el País Vasco, han fabricado dispositivos Zigbee, pero solo eran compatibles con ellos mismos. Entonces, esto es históricamente un problema grave para la Zigbee Alliance y para los dispositivos Zigbee. A día de hoy, la situación es que estamos por la especificación 3.0, Zigbee 3.0, y ahí, pues los del Zigbee, que son gente muy lista, han sacado una especificación donde todo tiene que ser público, no se permiten soluciones propietarias y hemos mejorado mucho en cuanto a la compatibilidad. Entonces, donde leáis o cuando leáis, bueno, esto es Zigbee, es compatible Zigbee, bueno, hay que ver qué capítulo y qué aspectos y qué especificación. En general, tengo que decir que el Zigbee en todo lo que es la parte de iluminación, muy impulsada por Philips, Osran, etcétera, es muy compatible, pero ya la parte de termostatos, control de persianas, protección solar, toldos, entramos en un reino, bueno, bastante diferente. Y ahí, bueno, es donde el MQTT a Zigbee ha puesto orden, porque, bueno, alguien se encarga de hacer compatible el dispositivo y ya se habla con él por MQTT. Y ese es el interés que tiene y es lo que vamos a explicar un poquito después. Entonces, si me focalizo en las fortalezas y en las debilidades del Zigbee, pues vamos a ver un poco, en realidad, por qué he hecho este webinar y por qué empezamos a poner nuestras fuerzas, nuestras energías y nuestros intereses en el Zigbee. Es primera frase, el Zigbee está siendo la solución elegida por las grandes marcas. Fue un gran shock cuando se supo que el altavoz de Amazon Echo, no sé exactamente qué versión, pero bueno, el grandote, incluía un chipset ya preparado para Zigbee. Y entonces ahí salieron los del Z-Wave diciendo que se habían equivocado porque el Z-Wave tenía muchos más dispositivos disponibles y con la interoperabilidad garantizada que el Zigbee. El Zigbee, por ejemplo, también es la solución elegida por Ikea. Entonces podéis encontrar las luces de Ikea, las bombillas y también ya incluso stores con un pequeño gateway y una app. Pues me parece que esta cuesta como unos 9 euros. Entonces, bueno, pues Ikea que se ha metido un poquito a la domótica o por lo menos a la parte de iluminación de la domótica, pues el protocolo elegido es Zigbee y lo voy a explicar después, pero estas bombillas de Ikea son perfectamente utilizables con los USB Zigbee que voy a explicar después. Otro de los grandes reyes de esta fiesta es Philips. Las luces Philips V con su Bridge, un grandísimo éxito. Cada vez tienen más dispositivos y bueno, pues tienen su Bridge, su hub TCP y sus luces de colores que hacen pues toda la función domótica. Y esto funciona por Zigbee y funciona súper, súper bien y a una velocidad enorme. ¿Vale? Pues como os decía, también Xiaomi ha sacado una gama de productos y se ha basado en Zigbee y tiene su controlador y tienen un montón de dispositivos muy, muy interesantes. Detectores de apertura, sensores de humedad y temperatura, sirenas, etcétera, etcétera. Y todo funciona por Zigbee y a unos precios realmente muy, muy, muy competitivos. Como os decía, pues hay otras empresas que han utilizado Zigbee. Por ejemplo, hay una empresa en el País Vasco que se llama Batio que tiene una solución completa de domótica, detectores de apertura, detectores de movimiento, termostatos, enchufes, actuadores. Una solución muy interesante. De hecho, si vais al Leroy Merlin, se vende en el Leroy Merlin. Y esta solución es Zigbee. De hecho, yo me acuerdo que cuando ellos empezaban a desarrollar la solución, hablamos con ellos y les dijimos que por qué no lo hacían en Z-Wave. Pero ellos decidieron por Zigbee y con Zigbee la solución funciona estupendamente bien. Luego hemos encontrado clientes que han querido quitar el gateway de Batio y utilizar todo el ecosistema de dispositivos Zigbee de Batio con controladores que clamaban ser compatibles con Zigbee. Y como explicaba antes, pues no se puede utilizar porque así de frente no son compatibles. Y bueno, hay algunos ejemplos más. Una empresa holandesa de cierto éxito con un dongle y unos enchufes y medidas de consumo, se llama Plugwise, que también tiene una solución Zigbee estupenda. Por ejemplo, pues muy interesante, una empresa de Croacia que se llama Zipato. Tiene su controlador Zipabox y con un módulo adicional con el Zipabox se puede hacer compatible Zigbee. O tienen una pantalla táctil Android compatible Z-Wave y Zigbee y sacaron una serie de dispositivos compatibles. Y bueno, pues también la gran empresa del mundo que no lo he puesto, la gran empresa del mundo que utiliza Zigbee es Control4, una empresa de Estados Unidos, de Utah, con domótica de bastante alto nivel y también utiliza dispositivos Zigbee sobre todo, aunque luego se hicieron compatibles con el Z-Wave. Entonces, si vemos un poco las fortalezas, primera idea, los grandes están utilizando o tirando o parece que están tirando por el Zigbee. Segunda idea, cuando tú fabricas un dispositivo Zigbee en 2,4 GHz, es una frecuencia libre que se puede utilizar en cualquier país del mundo y no tienes que tener referencias diferentes de si este dispositivo se va a usar en Europa, Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Nueva Zelanda, Australia, China, Japón, que tienen frecuencias diferentes. El 2,4, igual que la de 5, están protegidas. Como decía antes, podemos montar una red de hasta 65.000 dispositivos, lo cual también es una gran fortaleza. Y bueno, muy muy interesante también que los precios de los dispositivos Zigbee son cada vez más competitivos. Os hablaba antes de que había dispositivos de Xiaomi, detector de movimiento, detector de apertura por muy pocos euros, pero es que ya, por ejemplo, la famosa gama de Sonoff, que son dispositivos Wi-Fi, pues ahora han sacado la misma gama en Zigbee. Y entonces, pues tenemos ya casi casi toda la gama de dispositivos de los módulos Wi-Fi a precios muy competitivos, mejorando sustantivamente los precios de los módulos Z-Wave. Los precios de los módulos Z-Wave pagan el peaje de que el chipset todavía es propietario, hay que comprárselo a Silicon Labs, y un precio medio de un dispositivo Z-Wave todavía está en el rango de los 60 euros con IVA. Y aquí veis que ya tenemos dispositivos actuador Zigbee en el rango por debajo de los 15 euros. Entonces, esto es también otra de las razones por las que el mercado está girando hacia el Zigbee. Yo barrunto que, bueno, pues el Z-Wave tendrá que o bien dar un salto de calidad y con el long range y con sus aparatos, y tendrá que bajar un pelín los precios porque no es competitivo que sea tres veces más un módulo Z-Wave contra un módulo Zigbee. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas. Pero no todo es bonito en el Zigbee y dice, bueno, con esto me estás contando, todo son ventajas. Bueno, hay algunas debilidades. La primera, pues la que he contado, la banda del 2.4 es una frecuencia muy saturada. Y como veis en el gráfico, bueno, según bajas en frecuencia tienes mejor penetración en el hormigón y en los edificios. Entonces la banda del 5 en Wi-Fi es mejor que la banda del 2.4, tienes más velocidad pero menos alcance. La banda del 2.4 tienes más alcance que la del 5 pero menos alcance. Y la banda de los 8.6.8 tiene más alcance. Hay internet, está plagada de reviews y de comparativas, el Zigbee contra el Z-Wave en internet y la mayoría constatan que más o menos empatan, salvo las cosas que he dicho, y la mayoría constatan que una de las ventajas del Z-Wave es que en el 8.6.8 tiene un poco más de alcance en el interior. Entonces si vais a hacer proyecto dentro de una gran ciudad o una gran casa con mucho sótano o un edificio y hay mucho hormigón alrededor, pues es verdad que la banda del 8.6.8 está menos saturada y va a tener un poco más de alcance. Entonces para las grandes ciudades es un poco más conveniente. Y luego lo que os contaba del tema de la interoperabilidad. Mientras que en el Bluetooth o en el Z-Wave tanto la capa física como la capa de red como la capa de aplicación están perfectamente definidas y son públicas y se ve muy mal que alguien haga soluciones propietarias y si se hace en la comunidad de ingeniería inversa y rápidamente está publicado. En el Zigbee hasta ahora, bueno, la capa física la define muy bien el IEQ 802.15.4. Está perfectamente definida la capa de red y ya os he dicho que me gusta mucho, que funciona muy bien hasta 65.000 dispositivos, pero a nivel de capa de aplicación cada uno ha hecho de su capa un ensayo y sobre todo en las especificaciones Zigbee HA1, 1.2, 1.4 o 2.0 han hecho lo que han querido. A día de hoy vamos por la especificación 3.0, no quieren caer en el mismo error y parece que todos los dispositivos Zigbee que van saliendo con especificación 3.0 no tienen este problema de la interoperabilidad. Todos de alguna manera son integrables con los dispositivos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y ya eso nos lleva a lo que contaba antes de que hay soluciones propietarias, que sí, que está muy bien, que son Zigbee, que se benefician del potencial y de las capacidades del Zigbee, pero luego son difícilmente interoperables. Y bueno, pues hasta aquí un poco las debilidades que las tiene, pero bueno, no son tan graves. Entonces vamos a ver un poco las aplicaciones. Otra, no me gustaría desviar mucho la atención, nosotros hacemos los webinars y estamos muy centrados en el tema de la domótica, pero una cosa que tiene también al Zigbee es que define capítulos para un montón de funcionalidades, ¿vale? Y entonces se pueden definir nodos con tecnología Zigbee para desarrollar redes de sensores, se puede utilizar para Smart Cities, se puede utilizar para agricultura de precisión, se puede utilizar para muchas cosas. Hay una empresa española, una empresa española de Zaragoza, donde un par de personas de la Universidad de Zaragoza, en particular una mujer, lo cual me alegra soberanamente, la empresa de Zaragoza se llama Libelium y es una de las empresas que lidera el hecho de utilizar este tipo de dispositivos y este tipo de nodos Zigbee para el IoT, para el Internet de las Cosas y para redes de alto alcance y de alto despliegue, ¿vale? Pero, bueno, nosotros lo vamos a centrar en la domótica, ¿vale? Entonces, todas estas posibilidades y todas estas capacidades las podéis ver en la página web de la Zigbee Alliance. En la página web de la Zigbee Alliance vais a ver cómo efectivamente todos los grandes están ahí metidos, pero, por supuesto, nosotros lo vamos a utilizar sobre todo para el capítulo de la domótica, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, el controlador de Control4 con su antena Zigbee. Entonces, me voy a centrar un poco en el uso de Zigbee con los controladores domóticos y con los diferentes dispositivos que hablamos habitualmente con Domótica Da Vinci, con el foro de Domótica Doméstica y con nuestros webinars, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de controladores que son nativos Zigbee. Casi todos han salido, bueno, duales, ¿no? Entonces, el paradigma de esto es el de SmartThings, que es de Samsung. SmartThings es una empresa americana, una startup que fue adquirida por Samsung hacia el 2006-2007 por 200 millones de dólares y su hub, su controlador, SmartThings, es dual, es Z-Wave y es Zigbee, ¿vale? Por supuesto, tiene conexión Ethernet y conexión Wi-Fi. Y este, pues, permite manejar ambas tecnologías perfectamente bien. Es un controlador que nos gusta mucho, nos parece muy sólido, lo único que, bueno, pues, como es de Samsung, pues, está muy orientado a usuario final y no nos permite gran flexibilidad a la hora de hacer integraciones y de meterle mano por atrás, pero bueno, se puede. Otro actor principal que tiene controladores duales es Vera, es una empresa que se llamaba al principio Mi Casa Verde, luego cambiaron el nombre a Vera o Get Vera y, bueno, pues, tiene un modelo, el Vera Edge, que solo es Z-Wave y que anda del orden de los ciento y pocos euros, pero tiene dos modelos superiores, el Vera Plus y el Vera Secure, que son duales también y hablan Zigbee y hablan Z-Wave nativamente. Y, como os decía, pues, esta empresa de Croacia que se llama Zipato, tiene el controlador Zipa Box, al que se le pueden ir añadiendo módulos con los diferentes protocolos, se le puede añadir un módulo KNX, se le puede añadir un módulo 433, se le puede añadir un módulo Z-Wave y se le puede añadir un módulo Zigbee. Bueno, bastante interesante, aunque no es santo de nuestra mayor devoción el controlador Zipa Box, entre otras cosas, porque es fortísimamente dependiente de la nube. Y luego, pues, Zipato también tuvo la idea de sacar un controlador basado en una pantalla táctil, básicamente es un Android atornillado a la pared con botoncitos y, bueno, pues, en la versión 2 ya lo han sacado compatible Z-Wave y compatible Zigbee y, bueno, pues, es nativo Zigbee. Bastante interesante. No es tampoco la solución que más nos guste, porque todavía no es demasiado estable y las versiones que hemos tocado nos han dado problemas, pero, bueno, habla un poco de las tendencias del mercado. Y, sobre todo, habla de las tendencias del mercado el controlador de Fibaro. ¿Vale? Los que nos sigáis ya por tiempo sabréis que Fibaro tiene el Home Center 2, que ya tiene muchos años en el mercado y el Home Center Lite y durante este año han sacado el Home Center 3. ¿Qué ha pasado con Fibaro? Bueno, pues, Fibaro es una empresa polaca, una de las empresas de referencia en el mundo Z-Wave. Tiene un montón de dispositivos y módulos muy interesantes en la gama Z-Wave. Tiene dispositivos en la gama de Apple HomeKit, que Apple HomeKit es por Bluetooth. Tiene algunos dispositivos de ese ecosistema por Apple HomeKit y, bueno, pues, fue adquirida en el año 2018 por unos 65 millones por NICE. NICE, una empresa italiana, es un poco la número 2 de sistemas de control, protección solar, portones, en Europa, detrás de Sonfi. Entonces, bueno, pues, durante este año han presentado el nuevo controlador, el Fibaro Home Center 3 y este trae 3 antenas. Trae una antena Z-Wave, por supuesto, y por fin incorporaron el chipset de la serie 500, que era una cosa muy esperada, que siempre se criticaba a los controladores de Fibaro. No es el de la serie 700, pero por fin incorporaron el de la serie 500. Incorpora una antena 433. ¿Y por qué el Fibaro Home Center incorpora una antena 433? Bueno, porque lo quieren hacer compatible con toda la gama de persianas, portones, etcétera, 433 de NICE, de NICE. E incorpora, ojo al dato, una antena Zigbee. Y hay rumores, hay rumores, no fundados, pero hay rumores de que todo el ecosistema de dispositivos Fibaro, Z-Wave, van a estar disponibles también en tecnología Zigbee. Entonces, bueno, pues, ellos un poco hacen la misma reflexión que yo hago en este webinar. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe cuál es el sistema que va a predominar en el futuro, pero las alertas son lo suficientemente interesantes como para que de frente el controlador traiga ya la antena Zigbee incorporada. Ahora le ponemos el asterisco. Sí, está incorporada, pero no está activada. Lo mismo que le pasó al Amazon. El Amazon tuvo la antena puesta, la antena, aquí lo tenemos, tuvo la antena Zigbee, pero todavía no ha sido activada. Pero bueno, está metida. Entonces, pues, ahí está la discusión encima de la mesa. ¿El Fibaro Home Center 3 trae una antena Zigbee? Sí. ¿Será compatible con Zigbee en el futuro? Sí. ¿Lo es a día de hoy? No. El soporte por software será añadido en el futuro. Es bastante divertido meterse en los foros y, bueno, pues ver la discusión y donde la gente dice, bueno, cuando Fibaro dice esto será añadido en el futuro. No sabemos cuánto va a tardar, si van a ser cuestión de meses o de años, pero bueno, yo, mi opinión es que de semanas no va a ser. Este controlador está disponible en el mercado desde finales de marzo. Estamos en noviembre y no ha sido activado ni tenemos fecha ni sospecha de que vaya a ser activado en breve, pero que lo será, pues es bastante probable. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer para los controladores que no son nativos Zigbee o si ponemos nosotros soluciones de control domótica de software libre open source y queremos hablar con estos dispositivos Zigbee tan interesantes, esta red tan interesante y estos dispositivos que hacen tantas cosas y tienen un precio tan económico? Bueno, pues hay varias opciones, hay varios chips que se pueden utilizar, hay uno de Texas Instruments en particular que luego os hablará Pabell, que es el más conocido, pero bueno, nosotros aquí os traemos las dos más populares, uno es el Seagate, aquí veis la cajita y este es el, esto para que sabéis un poco la idea del tamaño, es un francés que ha hecho un emprendimiento y ha sacado el Seagate, el otro día os hablábamos del LoraGate que también es la antena Lora, pues bueno, el Seagate este pues funciona muy bien y fue un poco el pionero en abrir la puerta Zigbee a los sistemas de control no nativos Z-Way. Y ahora, pues el siguiente es el Combi 2 también, este es un poco más chiquitito, vale, aquí lo tenéis, se ve Miriam en la pantalla un poco, es el otro que se puede utilizar, bueno, nosotros vendemos los dos, ahí tenéis los precios, no tengo preferencia por uno o por otro, pero sí que, no sé Miriam que llevamos la parte comercial, hemos vendido el Seagate y en las últimas semanas, meses, nos han pedido más el Combi 2, ¿no Miriam? Sí, pero el Seagate es el que más se ha vendido. Entonces, bueno, ¿qué os puedo contar? Pues de los controladores habituales, sabéis que nosotros en Dome Tica Da Vinci somos muy promotores del controlador Edomus y del controlador GDOM, pues bueno, en el Seagate simplemente lo pinchas en el Edomus, está perfectamente documentado y rápidamente te sale la pantalla con el Seagate y puedes añadir dispositivos, etcétera. yo he probado las luces Philips y he probado las luces del Ikea, Ikea, he probado también por ejemplo esta bombilla RGB de, bueno, rebrandeada por Zipato, esta la teníamos en versión Z-Wave y ahora la tenemos en versión Zigbee, esto es muy habitual, muchos dispositivos están teniendo esta versión dual de que hay la parte, el dispositivo en versión Z-Wave y en versión Zigbee y bueno, pues con el Edomus y con el Seagate he probado estas bombillas y ha funcionado bastante bien. Y luego en el controlador GDOM, bueno, el controlador GDOM es otro controlador que nos gusta mucho, está basado en software libre, lo podéis instalar en un Linux, lo podéis instalar un poco en cualquier plataforma que queráis, ellos venden su propio hardware si queréis, se llama el GDOM Smart y bueno, pues la plataforma GDOM se basa todo en plugins y bueno, pues hay un par de plugins que podemos utilizar para el Zigbee podéis utilizar este plugin que vale 6 euros y para el Combi 2 pues podéis utilizar este otro plugin que también vale 6 euros y son los que permiten utilizar todo el universo Zigbee en este controlador GDOM pues que también nos gusta mucho por la potencia que tiene, la posibilidad de integrar todos los protocolos y la posibilidad de hacer las visualizaciones a medida. Además de esto, bueno, pues hay muchas personas que utilizan software libre hay diferentes soluciones de software libre Domotiv es una de ellas pero bueno, las dos que van un poco liderando son OpenHAB con origen en Alemania y Home Assistant más con origen en Estados Unidos con grandes comunidades detrás, OpenHAB escrito más en Java y Home Assistant escrito más en Python las dos son perfectamente buenas y válidas y bueno, pues las dos tienen sus posibilidades de integración el OpenHAB pues tiene un binding con Zigbee y según lo que estuve leyendo ayer pues funciona bien por lo menos con el chipset de Texas Instruments y bueno, es perfectamente integrable ¿vale? el OpenHAB funciona con bindings y el Home Assistant pues también tiene su posibilidad perfectamente de integrar el Zigbee y no tiene gran problema y bueno, pues lo que ponía en los foros es que funciona muy bien y aquí sí que he leído que lo han conseguido hacer funcionar incluso con el Combi 2 y con el Ziggate y bueno, pues tiene su su recorrido ¿vale? Entonces, bueno, pues se puede utilizar el Zigbee también con estas soluciones de software para las personas que estén viendo este vídeo y se sientan un poco desbordados comentar que tenemos webinars específicos del controlador Edomus webinars específicos del controlador GDOM webinars específicos de OpenHAB y de Home Assistant donde explicamos un poco más en detalle estas soluciones y las posibilidades que ofrece ¿vale? Bueno, y finalmente bueno, pues otra de las razones por las que queríamos hacer este webinar es porque bueno, ya nos pedisteis y hay un webinar específico al respecto en primavera que habláramos de MQTT y bueno, pues como tenía a Pavel el super gurú de Zigbee2 MQTT pues quería que os enseñara lo que él ha logrado con esta solución ¿vale? MQTT de nuevo tenemos un webinar específico sobre MQTT y es un poco hoy por hoy la navaja suiza que permite integrarlo todo a toda velocidad ayer hablamos Pavel de 100 mensajes por segundo miles de mensajes por segundo en TCP y P sin tener que abrir puertos y con una carga ligerísima del payload bueno es muy muy sorprendente los resultados que se pueden conseguir con MQTT entonces bueno pues MQTT ya no está ni enamorados ya lo conocíamos y me parece una solución muy interesante y luego pues el Zigbee2MQTT si miráis la página web lo que a mí me dejó muy muy alucinado del Zigbee2MQTT a ver si lo podemos si lo podemos ver en una pestaña nueva es el la cantidad inmensa de dispositivos que hay compatibles con con esta con este con esta opción la lista te pierdes son cientos a ver cuántos aquí lo tenéis 1079 dispositivos compatibles con Zigbee2MQTT de 175 dispositivos esto es un músculo que muy pocos pueden mostrar lo que quiere decir esto es que si tú montas un servidor Zigbee2MQTT tienes 1079 dispositivos que se van a hablar perfectamente bien con tu dispositivo y en el otro lado te ofrece MQTT y lo vas a poder integrar con tu sistema domótico yo tengo que decir por ejemplo yo he hecho esta semana de integración de Lora con el Gidon con MQTT y es que va a la velocidad del rayo funciona súper bien y entonces tenía mucho interés en enseñároslo porque un poco hablar del Zigbee un poco hablar del MQTT y un poco hablar de esta solución que bueno pues el catálogo es larguísimo es bastante interesante darse una vuelta por esta página y vas descubriendo dispositivos y dispositivos y dispositivos Zigbee que son compatibles con esta plataforma y sorprendente por ejemplo mira este teclado de Miriam este que nos piden últimamente mucho el RFID de ZigBank que ya no pues este se podría utilizar en fin termostatos todo tipo de dispositivos para todo tipo de historias entonces bueno pues esta era mi presentación por hoy estoy encantado de responder a vuestras preguntas ah mira por aquí hablan de que Netatmo y Legrand también utilizan mira se me había olvidado ya era hombre entonces bueno pues estoy encantado de cerrar la palabra a Pavel que comparta su pantalla y nos cuente él un poquito más si quiere sobre su experiencia con el Zigbee y con MQTT y con esta plataforma como caso de uso concreto vale gracias si quieres compartir tu pantalla a ver si puedes si ves mi pantalla si muy bien vale entonces yo yo quiero empezar con tu tu pregunta por qué Zigbee y por qué no otros protocolos si hace tres años pensaba y navegaba por internet y por fin entendí muy claramente que wifi es algo para dispositivos con alimentación pero si tienes un botón pegado en el baño no puedes usar no tienes cables y por eso tienes que usar algo como Zigbee o Z-Wave y después comparando Z-Wave Z-Wave si fue muy 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 claro que Zigbee tiene más proveedores económicos pues por ejemplo tengo un amigo tiene 50 dispositivos en Zigbee si lo mismo compró en Z-Wave fue muy más 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 caro y yo probaba Xiaomi Tuyas Smart y todo y todos tuvieron los precios muy muy bajos 10 10 euros por un botón sensor y pensaba que Zigbee es algo inalámbrico económico con la pila y también con el dinero estaba muy muy claro que Zigbee fue un vía único para para tener muchos sensores actuadores en la casa por supuesto tenemos problemas con la distancia pues en un piso funcionan bien pero si tienes una casa con dos pisos sótano si necesitas ampliar hay que ampliar la señal vale y la última cosa que si antes Zigbee fue algo por proveedor por ejemplo los sensores de Xiaomi solo se mantienen por su gateway Xiaomi lo mismo para Sonoff Ikea y tal y tal pero poco más tarde descubrí Zigbee tu MQTT un proyecto open source donde el autor integra y su equipo pues todo es libre integra ahora antes fue 500 ahora tenemos 1000 modelos y hay 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 página como como integrar un dispositivo nuevo pues crece 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 cada semana tenemos más y más modelos y por supuesto home home assistance open hub tienen bridge si puede a Zigbee tu en WTT pues todos los los aparatos si están mantenidos también en el software home assistant yo solo conozco más o menos bien y vosotros un poco menos vale y pues ahora yo yo veo que en los foros en en las páginas web todos toda toda la gente que hacen la domóteca en su casa con sus manos prefieren Zigbee y home home assistant en otros países home assistant es un es un líder y también usan y ellos usan MQTP para para iterar cualquier aparatos de cualquier proveedor o también algunos gateways tienen acceso abierto a su dispositivos y por eso hay mantenimiento del gateway xiaomi pues es posible usar algo nativo de xiaomi pero la tendencia es usar algo open source y como Zigbee tu que integra todo todo el mundo y después de eso pensaba que yo puedo usar home home assistant en mi casa pero soy un desarrollador y para mí más fácil hacer algo que estudiar algo y yo empezaba con este proyecto piloto es algo no no es para vender es para jugar y para para hacer como una base para un proyecto comercial donde yo mantengo 10 poco menos dispositivos de mi casa y ahora tengo solo activado solo 3 2 de Zigbee y 1 de y los 3 usan MQTP botón y sensor tienen tienen Zigbee son de Zigbee y por eso necesitamos Zigbee tu MQTP para recibir y enviar los mensajes de MQTP y este palicalefacción es un es un es un plug es un enchufe no no es de Zigbee es difícil pero también mantiene MQTP y quiero decir algo sobre MQTP es un protocolo más o menos nuevo comparando a Modbus Modbus que existe muchos años y ahora todavía puedes entrar en los barcos no muy antiguos más o menos modernos porque es algo más industrial pero para mí MQTP es algo más moderno mantiene muchos masters y slaves pues es algo más 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 moderno y más futuro y en la en la industria de coches y tal en UDT es muy muy popular tiene tiene citración pues es algo corregido y podemos usar Wi-Fi Ethernet si pues cualquier si cualquier network leer para 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 MQTP y este este proyecto ahora usa MQTP en los dos protocolos Zigbee y también B-Fi y es mi es mi sitio web y es solo para manejar mi casa y yo puedo desarrollarlo para hacer las cosas comerciales y tiene tres pestañas tiene pues log y puedes ver qué pasó con sensores y tal tiene configuración donde yo puedo configurar definir el hardware con su IP y también las reglas cómo actuar si algo pasa por ejemplo si si piso tres segundos este botón switch tengo un evento pues cambio algo y activo de ley pues con con XML es poco aburrido para los usuarios Xiaomi y tuya ellos usan interfaz de usuario para las reglas pero home assistant y ese sitio están diseñados para para los los ingenieros y nos gusta algo de como texto donde podemos tenemos más más flexibilidad con XML puede ser en home systems usan YAML y en la en esta pestaña si podemos ver los sensores y puedo aumentar la temperatura y cuando sube de 27 el relay son off tienen que actuar tienen que entender yo puedo hacer lo mismo con mi ratón con web o android y también puedo usar este botón porque el botón y el relay tienen una regla que conecta ellos y también doble clic significa usar el sensor que controla la calefacción y por fin este software y también home assistant tienen que interparar cada nuevo dispositivo de Zigbee2 MQTT para dar los íconos botones y tal pues la gente por supuesto aumentan más y más widgets en este sitio web yo hago lo mismo vale que más tengo alguna pregunta mira si pones la otra pestaña que tienes ahí abierta para empezar la pestaña que pone suporte la de arriba más arriba más arriba más arriba esa tú has utilizado este este usb no yo he hablado yo he hablado del zigate y he hablado del combi2 este texas instrument cc 2531 es muy popular en el mundo zigbee este es lo esto es lo que nos estás enseñando la plataforma la tienes montada en una raspberry pi esa que tienes en la mano si si pues raspberry pi tiene en QTT broker y también zigbee2 en QTT software que usa este cc 2531 ese es ese pincho blanco que tienes ahí y este es fácil de conseguir es donde lo has aquí pone donde lo has conseguido cuánto vale más o menos aquí podemos ver aquí 5 5 euros 5 dólares muy bien sí pero es poco débil es para para la prueba para un piso pequeño si si tienes paredes o el micrón y tal hay que hay que cambiar algo más más caro por ejemplo el jig es también un 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 stick pero tiene más potencia y otro chip dentro tiene cc26x muy bien y luego tú lo has montado esto en una en una raspberry pi con un linux y ahí has puesto el broker y el mqdt tu zigbee luego te quería preguntar cómo de complicado es el procedimiento de inclusión o exclusión de los nodos ahí nos has enseñado en la otra pestaña en el código veíamos el id de los dispositivos si en este si en este caso es el modo de prueba es más más fácil que puedes imaginar solo si tienes un botón nuevo o sensor solo pisas tres segundos y zigbee tu input lo detecta no es seguro mejor tener un botón habilita o para habilitar esta esta conexión y cada dispositivo tiene cada dispositivo tiene un id único ahí lo habías puesta si si tiene su id único podemos ver en aquí vale y te da alguna opción de configuración de la red en cuanto a dirección en la red o el coordinador o los routers o los vecinos o para la red mallada o eso es todo transparente y no se puede tocar nada si todo todo es transparente pues tengo solo un coordinador y si yo por qué zigbee mejor que mantiene gateways pues normalmente gateways son los dispositivos de zigbee que tienen alimentación fija por ejemplo hay enchufes zigbee que siempre se alimentan y por eso ellos siempre ellos pueden ser pueden ser como gateways en mi casa yo estoy en una parte de la casa y tengo botones muy lejos y por eso necesito un enchufe de zigbee o algo algo de zigbee que tiene alimentación y en este caso amplía la señal muy bien bueno pues esas eran mis preguntas no sé si quieres contar alguna cosilla más pregunta Marta que si el software lo ha creado Pabel si 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 el software este que vemos localhost en el puerto 5000 eso lo has desarrollado tú verdad si 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 funciona ahora está está funcionando en mi windows y yo tengo otra copia en linux en raspberry pues raspberry puede tener todo gigbee2 mqtt mqtt broker y mi sitio y juntos funcionan como un hub un 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 muy bien muy bien bueno pues eso no sé si que tenías pensado contarnos alguna cosa más o pasamos a la ronda de preguntas también este este proyecto muestra enseña cómo hacer un gateway de tu DIY yo puedo enseñar pues un do it yourself te puedes hacer tu propio gateway si do it yourself si 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 por ejemplo está aquí si pues tú puedes ampliar la señal de de cada router a un botón que está afuera y en total costaría 20 euros y por fin tenemos eso y pues es posible ampliar la señal de de este stick débil no es potente vale potente cuesta más o otro otro gateway otro con el otro 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 hub como xiaomi smart tuya muy bien tenemos una pregunta que dice en control for los dispositivos stick operados por batería son sólo finales pero no enrutadores sólo los alimentados por 220 pueden ser enrutadores pasa lo mismo con los dispositivos que estáis hablando entiendo que sí que es igual vale y preguntan si podemos ver el mapeado de la malla no sé si el software que tú has hecho o el mqt server mi software no puede es posible pero home assistant sí puede enseñar el mapa de señal puedes ver ordenador routers y entusos eso sí es interesante un poco como la matriz radio que decimos en Z-Wave pues es lo mismo bueno es lo que decía antes los fabricantes de los gateways intentan que eso sea muy transparente pero bueno si se trabaja con software se puede pintar la malla y puede ser muy interesante muy interesante verlo bueno pues abrimos turno de preguntas y vamos despidiendo el webinar no sé si hay más preguntas y bueno como siempre ¿veis mi pantalla Miriam? sí y como siempre pues tenemos bola extra no sé si hay más preguntas pero me gusta poner la bola extra el one more thing bueno pues el one more thing que tenemos hoy o la bola extra dedicado a Marta y a todos vosotros bueno hemos hablado de las posibilidades de MQTT como la navaja suiza pues hay una herramienta que nos recomendaron en uno de los webinars es el MQTT Explorer que bueno lo puedo lanzar aquí si queréis absolutamente recomendable funciona en Windows y funciona en Mac y bueno pues te permite hacer todo yo por ejemplo aquí si me conecto a mi integración de Lora con Gidon la pude hacer gracias a que tuve esta herramienta y aquí muy fácilmente me conecté al servidor MQTT y pude ver los mensajes y los telegramas muy rápidamente y bueno pues aquí veis rápidamente yo puedo ver un poco todo lo que está pasando los mensajes de un dispositivo Lora y capturarlo por MQTT entonces si vais a trabajar el tema de ZigBee to MQTT probablemente esta herramienta os va a servir muy bien para que veáis los telegramas que vayan y vengan y a nosotros nos ha servido y a Marta también cuando hemos hecho nuestras pruebecillas así que es lo que os recomiendo ¿vale? y poco más por nuestra parte ruedas y preguntas y bueno pues deciros que pues si tenemos una nueva tienda que es zigbee.domoticadavinci.com donde vamos a ir subiendo poquito a poquito todos los dispositivos ZigBee a la venta para vuestros proyectos o vuestras instalaciones pues un poco de la misma manera y el mismo servicio que hemos prestado siempre con el mundo Z-Wave y nada pues abro la ronda de preguntas bueno aquí tenéis os recomiendo pasaros por el canal de Domoticadavinci para ver todos los webinars nos podéis seguir en redes sociales ya sabéis que somos muy activos o mandarnos un correo y pues nada estoy abierto a responder las preguntas o si alguien quiere tomar la palabra dice aquí Javier Arias estoy de acuerdo que el precio de los dispositivos es menor y es algo que te puedes decantar por una tecnología a otra pero yo todavía no termino de fiarme de los dispositivos chinos baratos conectados 24x7 me sigue inspirando más confianza en las marcas más conocidas y fiables bueno es verdad es verdad que por ejemplo lo ha hablado Pavel hay dispositivos Sonoff Wifi Z-Wave pues por Wifi lo que me cuentan es que o tienes un buen router que admita muchas conexiones o si tienes una instalación con muchos dispositivos puedes tener problemillas y es verdad que nosotros tenemos dispositivos Fibaro Cubino Widom ya con 7, 8, 10 años de operación cientos de maniobras y dan confianza y estos tienen que demostrarlo todavía pero así de frente pues bueno Miriam alaban tu camiseta hay alguna pregunta ¿sabes si existen contadores de energía en ZigBee? pregunta Raúl Carretero Pavel yo no sé si los conoces nosotros lo que hemos visto que nos han pedido contadores de agua contadores de gas y contadores eléctrico pero sobre todo agua y gas lo que estamos viendo mucho es contadores de pulsos cuyo pulso recogemos y lo pasamos a Z-Wave o a ZigBee y a partir de ahí tenemos la señal y supongo que contadores de energía ZigBee existen o podemos mirarlo en la web de MQTT esta que os he dicho antes y supongo que los que los habrá es que aquí están por marcas no por funcionalidad pero supongo que sí que los hay no debería haber problema de hecho esto que estás comentando del contador de agua o contador de combustible eso es una cosa que con Z-Wave estamos un poco bueno no existen dispositivos existieron en su día ¿verdad? eran los census pero actualmente como tal no hay un contador de pasos Z-Wave entonces bueno nosotros hacemos integraciones gracias Bruno nos pone Bruno en el chat Bruno que aunque esté de resaca le veo muy atento de Debelco o Slim mira esto es un esto es un contador de pulsos y aquí un eso es eso es un lector de pulsos nativo ZigBee entonces este probablemente pero ves es Home Automation Compliant 1.2 entonces cuidado con la versión esto con la compatibilidad porque solo 1.2 sería más feliz si fuera 3 pero bueno para leer pulsos tampoco necesitamos mucha compatibilidad entonces lee los pulsos y manda la información por ZigBee y puede leerlos de un contador eléctrico o de un contador de agua o de gas así que bueno pues muchas gracias Bruno por el comentario bueno pues no sé si hay más preguntas o más comentarios y si no pues os damos las gracias a todos por vuestra asistencia en el webinar de hoy y nada pues como siempre os compartiré las transparencias añadiré a las transparencias lo de Netatmo y de Gran que decía Raúl antes y os compartiré el vídeo y lo subiremos al canal de YouTube agradecemos mucho si le dais al me gusta y lo compartís o suscribís como dicen todos los youtubers y poco más por mi parte feliz sábado para todos y nada pues le doy la palabra a Miriam y a Pavel para que despidan si quieren Miriam a ver Pavel Pavel gracias a todos y estamos abiertos para seguir y mi aplicación es solo un paso el primer paso y si alguien tiene algún algún proyecto para Jigri podemos seguir juntos esto esto es muy interesante y es un perfil quizá difícil de encontrar pero junto con Pavel y con otras personas bueno ya que conocéis que hacemos cosas con Marta González con Filip si tenéis proyectos o necesidades concretas pues podemos hacer el desarrollo software Pavel es súper fuerte en desarrollo software y desarrollo hardware e integrar todo esto para proyectos o especificaciones concretas así que muchísimas gracias Pavel y Miriam ¿quieres decir algo? no hemos empezado como veis con la segunda ronda de webinar los viernes por la tarde o los sábados por la mañana entonces bueno hablaremos de todo no solamente de Z-Way como veis todo lo que se ha relacionado con la tecnología estamos abiertos a ello muchísimas gracias a Pavel por habernos instruido porque es difícil encontrar un perfil como el de como el de Padel es difícil bueno pues muchísimas gracias a todos que tengáis muy buen fin de semana nos vemos en las redes chao chao hasta luego gracias gracias